Nexo Comunicación presenta Nexo Noticias. La Comisión de Tierra y Territorio del Senado rechazó la mañana de este martes la impugnación realizada por el senador de Unidad Demócrata, Hierco Ñuñez, al proyecto de ley de protección integral y desarrollo sustancial del TIPNIS, que elimina la intangibilidad, informó la senadora del Movimiento al Socialismo, Nélida Cifuentes. Se ha rechazado la impugnación. Basándonos en el artículo del reglamento de la Cámara de Senadores y de las comisiones, se establece que para reconsiderar cualquier proyecto de ley, así sea en comisión o en comité, tiene que haber dos tercios. Y como somos tres, tienen que haber dos votos para reconsiderarlo, de los cuales, como fue uno, quedó rechazado. Bueno, hoy día nosotros está nuestro presidente de la comisión, el senador Hierco Núñez, ustedes saben muy bien, es de la opinión pública, ha presentado una impugnación. Para resolver esta impugnación que ha presentado el senador Hierco, ha convocado a nuestro presidente de la comisión para poder considerarlo. Esta impugnación, para que sea considerada, tiene que haber dos votos de la comisión, que somos tres personas, de los cuales solo él ha votado, no se ha reconsiderado su solicitud de impugnación. Es más, nuestro presidente de la comisión ha aprobado el proyecto de ley el día jueves en la noche. Nexo Noticias. El senador de Unidad Demócrata, Hierco Núñez, lamenta que el gobierno haya decidido aprobar el proyecto de ley de protección integral y desarrollo sustentable del Tivnis, que elimina la intangibilidad, violando los procesos de la asamblea, por lo que anunció que iniciará las acciones que correspondan frente al rechazo de su impugnación, habla el senador Hierco Núñez. Le hemos pedido reiteradamente al presidente que nos diga, y le hemos encarado, que él no votó, y que ahí están las grabaciones donde pueden verificar que él no votó. Pero, lamentablemente, ellos le meten nomás. Por eso es que vulnera la constitución política, las leyes, vulneran el reglamento del Senado. Nosotros vamos a seguir un amparo constitucional. Lo estamos analizando para ver si corresponde el amparo constitucional, porque se han vulnerado nuestros derechos. Lamentablemente, el partido de gobierno tiene los dos tercios, tiene la justicia. Nosotros vamos a apelar al pueblo boliviano, para que el pueblo boliviano pueda tomar alguna medida frente a todos estos atropellos y abusos que está cometiendo el movimiento al socialismo. Sin embargo, vamos a seguir nosotros en la lucha hasta el último minuto de que esta ley no se apruebe, la 266, porque vulnera a la constitución política del Estado, a las leyes, se han violado el reglamento, se va en contra de lo que pregona el gobierno, que es el cuidado a la madre tierra, y va en contra de las comunidades indígenas. Nexo Noticias. La Comisión Mixta de Constitución inició el martes la sesión para resolver las 330 impugnaciones presentadas ante esa instancia legislativa contra los postulantes habilitados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, informó la presidenta de esa comisión, Adriana Salvatierra. Se prevé que el 8 y 9 de agosto culminemos la resolución de las impugnaciones. Hemos recibido aproximadamente un total de 330 impugnaciones. Evidentemente hay impugnaciones que están repetidas, impugnaciones que son, por ejemplo, dos, tres a un solo postulante, y estas van a ser sometidas a consideración de los miembros de la comisión. Básicamente las impugnaciones se dividen en impugnaciones que carecen de una prueba idónea. Por ejemplo, hay impugnaciones que han llegado por fax, firmadas por anónimos, impugnaciones que pretenden realizarse a partir de screenshots, de páginas de redes sociales, y eso evidentemente no se puede considerar una prueba idónea. Otro grupo de impugnaciones es de postulantes que hubieran quedado inhabilitados de forma indebida y que presentan su impugnación y podrían ser nuevamente habilitados. Nexo Noticias. Opositores esperan que la Comisión Mixta de Constitución tome en cuenta sus impugnaciones que presentaron contra los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia y no sean rechazadas como en anteriores ocasiones, manifestó el jefe de bancada de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez. Bien, hemos impugnado a 192 candidatos de los 270 que están en este momento en carrera, de los cuales estamos hablando del 48% que vienen del órgano judicial, es decir, 48% impugnados funcionarios y exfuncionarios del sistema judicial, un 18% que aún fungen como función pública en el órgano ejecutivo y en las entidades territoriales autónomas como las gobernaciones y las alcaldías del MAS, por si acaso en gobernaciones y alcaldías manejadas por la oposición no hay un solo postulante, y solamente no hemos impugnado al 29% de los postulantes. Por otro lado, estamos hablando que del Tribunal Constitucional Plurinacional vienen el 41% de nuestros impugnados, del Tribunal Supremo de Justicia el 30% y pues el 29% no tienen esta impugnación. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Nexo Noticias. Indígenas del Timnit realizan protestas en puertas del Senado tras el inicio del tratamiento del proyecto de ley que levanta la intangibilidad de esa reserva, por lo que activistas e indígenas retomaron las movilizaciones en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y en esta última ciudad instalaron un piquete de huelga de hambre, informó la presidenta de la subcentral de mujeres del Timnis, Marquesa Teco. Firme a la defensa del Timnit. Queridos hermanos, quiero decirles de que ahora seguimos de emergencia y pedirle a todos ustedes, hermanos paseños, y no solo los paseños, los nueve departamentos y a niveles internacionales también, que se asumen a nuestra defensa, que ha sido a causa del anteproyecto de ley, que ha sido entregado el 3 de julio, que don Domingo Nogales y doña Ramona Camoconi y don Carlos Fabricano y la Cepipco y Conisur, ellos han sido que entregaron esta ley, este anteproyecto de ley. Por lo tanto, no ha sido consensuado con las comunidades del Timnit. Por lo tanto, por eso es que estamos acá presentes en mandato de mis hermanos y mis hermanas de las comunidades. Para denunciar públicamente este anteproyecto de ley, nosotros no queremos anular la ley 180, que protege la área protegida, que también es nuestra naturaleza de reserva. Sí, vamos a hacer vigilia, ya estamos haciendo vigilia en la ciudad de Trinidad, en La Paz, en Cochabamba, y en Santa Cruz. Nexo Noticias. Este miércoles llegarán a la ciudad de La Paz tres profesionales de la Universidad de Beini, Pando y Santa Cruz para participar en el proceso de evaluación curricular y escrita que realizará la Asamblea Legislativa con la preselección de autoridades al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, informó el delegado del sistema universitario, Lorenzo Flores. Acá, me está observando cómo es el procedimiento para que tengan ya un poco de visión de lo que está sucediendo y por supuesto van a ser tres colegas de Beini, Pando y Santa Cruz, los que han de estar en el proceso de evaluación curricular y luego la evaluación escrita. Ellos van a llegar el día de mañana ya con la anticipación debida para que tomemos todas las previsiones, coordinación, qué es lo que no ha sucedido en función de la premura de tiempo que ocurrió en la primera fase. Hemos tenido ya un par de reuniones, el contenido del examen va a ser de mayor vigor y probablemente de mayor complejidad. Requieren esos dos órganos una pericia adecuada en términos de manejo no solo teórico, doctrinal y jurisprudencial. De modo que ese es el espectro más o menos en el que se va a dar al contenido de la prueba escrita. Nexo Noticias. El senador de Unidad Demócrata Óscar Ortiz sugiere activar la Carta Democrática de Venezuela tras continuar el conflicto en ese país. Habla el senador Óscar Ortiz. En Venezuela ya se ha roto el orden constitucional. Lo que va a suceder hoy en Lima esperemos que ratifique justamente esto, que los países democráticos de nuestra región, de nuestro continente, ratifiquen la consideración de que en Venezuela se ha roto el orden constitucional que el presidente Maduro en realidad ya ha asumido poderes de facto, lo que equivale a poderes dictatoriales y por lo tanto también esperamos que se debe aplicar la Carta Democrática a Venezuela para desde la comunidad internacional seguir ayudando a ese pueblo a recuperar su paz, a recuperar su institucionalidad democrática. Como ya lo plantearon los líderes democráticos de Bolivia, en nuestro entender la única salida para Venezuela es el acordar un cronograma electoral para el conjunto de los cargos alcaldes, gobernadores y presidentes a fin de que se encuentre una salida pacífica que le permita recuperar su democracia. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana participa como observador en la fase de impugnaciones a postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia informó el delgado del Sistema Universitario Lorenzo Flores. No participa pero hoy por ejemplo aprovechando que hemos estado en una reunión con el CV muy temprano en las mañanas queremos observar algunas cosas y hemos pedido el otro día una reunión con el doctor Waldo Alvarez para que haga llegar también aquellas pruebas y todo este tiempo el sistema universitario en alguna medida ha estado convocando a la ciudadanía para que haga el control social porque es imposible superar digamos hay una queja puntual de que las certificaciones algunas veces están ignorando hechos concretos ¿no? Hechos concretos de modo que quisiéramos observar este terreno en la primera fase no lo hemos hecho pero para que tengamos una opinión y además ese es el mandato de la conferencia de la última reunión que nos han pedido que hagamos observancia de todo para hacer un informe completo en la próxima conferencia nacional de la universidad Nexo Noticias El comandante general de la policía general Averde de la Baza expresó este martes su dolor por la muerte de Carmen Chacón la mujer que fue trasladada por sus propios hijos a una funeraria cuando aún todavía se encontraba con vida habla el general Averde de la Baza Conmovidos por la por la muerte de esta persona esta señora Chacón pedir a Dios de que tenga misericordia de su alma tenga también misericordia de los familiares tenga misericordia de todos nosotros porque como seres humanos a veces fallamos en no aconsejar cosas buenas a los familiares a los amigos en este caso la policía boliviana ha sido conmovida como el resto de la sociedad más que todo porque se ha esperado que la persona fallezca en un centro velatorio lo que para nosotros nos ha sido inusual y nos ha llamado la atención cuántos casos se darán en ellos y por eso es de que ahora estamos instruyendo a la fuerza de lucha contra el crimen de que realice investigaciones esto es un hecho realmente que lacera el alma Nexo Noticias La policía forestal y medio ambiente POFOMA recuperó tres criquinchos vivos y 24 disecados en un operativo realizado en la localidad de Copacabana del departamento de La Paz informó este martes el director de esa institución policial coronel Walter Andrade hemos realizado un operativo en la localidad de Copacabana entre viernes y sábado entre los cuales hemos tenido como resultados 27 criquinchos disecados y 3 criquinchos vivos los mismos que habían tenido que ser sacrificados para los ritos o las tradiciones que tienen allá lamentablemente el criquincho ha sido decomisado de dos súbditos peruanos porque en estas fechas hay una gran cantidad de súbditos peruanos que ingresan a la localidad de Copacabana por las tradiciones por la Virgen de Copacabana y demás incluso por la Virgen de la Bruta de Lourdes quiero aclarar que esto es que actualmente uno se encuentra un poquito lastimado pero ya se están recuperando los vivos y ahora estamos esperando estamos a espera de la DGBA y la gobernación que es para el trabajo de los mismos al centro de refugio que se encuentra en Oruro que tenemos entendido la mesa de allá vale entre 300 y 400 de acuerdo a la mesa pero cuando es un criquincho vivo sobrepasa los 2.500 bolivianos cuando con el criquincho vivo para el criquincho estaría sobre los 3.000 4.000 5.000 bolivianos el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol más que un digestivo come sano haz ejercicio y no fumes cuida tu salud si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo toma tu cival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo tu cival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas tu cival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga come sano haz ejercicio y no fumes cuida tu salud si no tiene mejorías consulte a su médico Nexo Noticias la policía prendió a un sujeto de 25 años acusado de violar a su amiga de 21 años en plena vía pública informó este martes el director de la fuerza especial de lucha contra la violencia de la ciudad de la paz coronel Miguel Zivera una mujer de 21 años ha sentado denuncia contra su agresor de 25 años también por el delito de violación que los hechos habrían ocurrido cuando salieron a compartir con un grupo de amistades en un bar de inmediaciones de la plaza Pérez Velasco y también debido al exceso de consumo de bebidas alcohólicas pierde conocimiento reacciona o recupera la conciencia la joven en la avenida del poeta en una banca cuando estaba siendo abusada sexualmente felizmente un vehículo patrullero estaba en la zona interviene inmediatamente en el hecho captura al autor y el caso es derivado de la FECSB Nexo Noticias La Iglesia Católica tiene 843.664 hectáreas concesionadas dentro del territorio del TIPNIS denunció este martes el viceministro de transporte Galo Bonifaz La Iglesia Católica no tiene ninguna moral para hablar dentro del territorio del TIPNIS o del territorio del TIPNIS porque en estos datos que hemos acabado la Iglesia Católica tiene 843.164 hectáreas dentro del territorio indígena del TIPNIS nos da mucha pena que una Iglesia Católica que en vez de preservar los conceptos de los pueblos indígenas hoy en día tengan una presencia fuerte permitiendo la deforestación permitiendo la caza indiscriminada de actividades comerciales La Iglesia Católica tiene dentro del territorio del TIPNIS 843.164 hectáreas eso es lo que tiene la Iglesia Católica ahí tiene destinada a la actividad ganadera Nexo Noticias La policía prendió a un sujeto acusado de falsificar su cédula de identidad informó este martes el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de La Paz Coronel John Aguilera La fe es que se ha procedido a la presión de un individuo que es residente en Estados Unidos sucede que este señor se apersona a las dependencias de identificaciones hoy día es EGIP con la finalidad de renovar su suelo de identidad para lo cual se contacta con un tramitador al tramitador le pide primero cambiar su edad cambiar su estado civil y su profesión efectivamente el individuo este asumía que el trámite iba a seguir todo el canal correspondiente es decir si va a ser rápido pero además los datos iban a estar introducidos en el sistema de manera adecuada pues sucede que no sucedió así pues cuando este individuo después de haber obtenido esta cédula de identidad que desde luego es falsa se apersona ante las dependencias del Ministerio de Gobierno en este caso Migración con la finalidad de renovar su pasaporte se constata en esta entidad que los datos en verdad no cuadraban con los que él había reflejado en la cédula de identidad falsa Nexo Noticias Un indigente murió aplazado por un caso impactador de basura informó este martes el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el crimen de la Ciudad de La Paz Coronel John Aguilera Días Saudo hemos tomado conocimiento de la muerte por atriccionamiento de un individuo que había se había cobijado el frío en una caja contenedora esta caja contenedora fue recogida por el carro basurero que en el momento de la transferencia es decir de pasar esta basura a un otro vehículo más grande se percatan de la existencia de este cuerpo obviamente que la muerte se produce por atriccionamiento fracturas múltiples pues hay un mecanismo de compresión que tiene el carro basurero que comprime el cuerpo de este individuo generándole múltiples fracturas y desde luego un atriccionamiento sucede que efectivamente el clima que estamos viviendo en nuestra ciudad no es un clima yo diría muy grato lo que obliga a determinadas personas sobre todo personas que viven en la calle a buscar un lugar para resguardar su vida esta fue una producción de Nexo Comunicación de Nexo Comunicación